Necesito un amor que me atienda y me llene de besos, caricias, ternura y me dé su amor Su corazón, necesito un amor que se entregue a mí por completo Que me lleve al cielo y me dé calor con su pasión Un amor tan completo que genere envidia, que me dé felicidad y que me haga volver a amar Necesito un amor que no tenga rencor en su pecho Que no sea malo por lo que le han hecho y mi pasado quiera olvidar Un amor tan completo que genere envidia, que me dé felicidad y que me haga volver a amar Yo necesito un amor que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor que me enamore, que me enamore Un amor tan completo que genere envidia, que me dé felicidad y que me haga volver a amar Necesito un amor que me lleve a vivir a un mundo lejos de aquí Y tengo de alegría, que me alegre la vida Un amor que esté dispuesto a entregarse al amor como yo, sin temor Yo necesito un amor que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor que me enamore, que me enamore Cupido, 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 yeah Cupido yo solo quiero que sepa que necesito a mi lado El amor más buscar, suave, suavecito y calmado Tranquilo, yo no estoy desesperado Un amor que me enamore, que me tiene de ilusiones Suave, suavecito, rico, rico, rico Suave, suavecito, yo necesito Alguien que me dé calor Y por las noches una nueva ilusión Yo necesito que te cariñito Poco a poquito Que vivamos un amor bonitico con compromiso Yo necesito un amor que me atienda Que me atienda y que de mí tome las riendas Que me dé su cariñito Que me llene de besitos y de todo un poquito Yo lo necesito a ti Que se me mete en el pecho y que me haga feliz Que me regale su amor, todo su corazón Que me dé calor en noches de pasión Que yo le diga eres tú que me desvela Y que vivamos una historia y novela Y levantando la copa Celebrar con un amor que a mí me quite la ropa ¿Cómo? Ella tú sabes quién es papá Es DJ Gordo y Jason in La House Y esto es un poco de salsa urbana Pa' que lo goce, pa' que lo goce Ella tú sabes Seguimos dando palo pa' LP